Hola, somos Cintia Becker y Carolina Martini y los y las invitamos a participar en el seminario virtual titulado Metodología Cualitativa y Escritura Académica. En el mismo vamos a abordar el proceso de construcción de conocimiento científico, haremos hincapié en el diseño flexible de investigación cualitativa con sus principales componentes, las metodologías más utilizadas en esta perspectiva cualitativa con sus principales técnicas de producción y recolección de datos. Al mismo tiempo vamos a reflexionar acerca de ese proceso de producción del conocimiento, vamos a pensar en los ámbitos de circulación y en las reglas, reglas generales para esa producción y circulación. También vamos a reflexionar acerca del proceso de producción del texto científico, vamos a distinguir distintos tipos de géneros y también identificar estrategias de escritura fundamentales y al mismo tiempo reflexionar acerca de ese otro al cual va dirigido el texto que escribimos, el lector del texto científico. ¡Los esperamos!